tan maravilloso que tenemos por lo menos en el día de hoy. Sí, sí, está muy lindo y un sol muy lindo, está limpia la atmósfera porque viste que antes de la lluvia estaba con tanto humo, estaba tan feo, bueno, la lluvia vino a limpiar la atmósfera, cambió el viento al sur, bueno, y esto hizo que tengamos días espléndidos en este fin de semana, tuvimos un hermoso domingo, hermoso lunes, hermoso martes, aunque se va a ir nublando en el transcurso de la tarde y la noche, vamos a terminar la jornada hoy con cielo nublado, pero bueno, y las temperaturas también van a ir subiendo paulatinamente, así que bueno, vamos a llegar a valores cálidos de quizás 31 grados este viernes en la ciudad de Posadas, este viernes 30. Claro, Fabio, ¿cómo viene Santa Rosa? ¿Vendrá en tiempo y forma o se va a adelantar o retrasar? Mira, la tormenta de Santa Rosa, como los días nublados y fríos de Pascua, eran los de antes, también se desdibujó en el pasado del tiempo, yo diría que en los últimos 20 o 25 años eso ya no existe más, antes prácticamente era cíclico, matemático, el frío y el mal tiempo de los días de Pascua, jueves, viernes, sábado y domingo siempre teníamos los nublados con lluvias, después la tormenta de Santa Rosa parecía que caía al 30, seguro teníamos un temporal, bueno, eso se desdibujó, también desapareció, las Pascuas ahora pasamos con calor, con buen tiempo, la tormenta de Santa Rosa nunca llega, bueno, la tenemos más para esa fecha, y así que bueno, no hemos quedado con decir, nombrar a la tormenta de Santa Rosa alguna inestabilidad cercana al 30 de agosto, unos tres días antes, unos tres días después, ¿no? Sí. Y en esta oportunidad, en este año, va a ingresar un frente frío el sábado, que nos va a traer algo de lluvias, no se espera un gran temporal, que va a ser la única inestabilidad que vamos a tener por estos días cercanos al 30 de agosto, así que podemos decir, indicar, señalar que este frente frío, con esta inestabilidad que esperamos para el sábado 31, que va a ser la tormenta de Santa Rosa, ¿no? Así que, pero repito, no se espera un gran temporal, no se espera una gran precipitación, sino un frente frío bastante pasajero, que va a provocar algunas lluvias más bien aisladas, quizá alguna tormenta aislada, pero nada importante. Claro, Santa Rosa atenuada sería, ¿no? Una Santa Rosa atenuada, esto está como la economía, como el estado bastante flojo de, una Santa Rosa con bastante floja de papeles, digamos, pero bueno, va a ser la única inestabilidad que esperamos por estos días, porque para lo que resta de la semana, hasta el viernes inclusive, no vamos a tener, vamos a tener buen tiempo, digamos, en general, y después el domingo también, así que, a partir del domingo también vamos a tener varios días con buen tiempo, así que bueno, lo único que nos quedaría es esta tormenta o esta lluvia o esta inestabilidad para este sábado 31 de agosto. Bueno, entonces estamos un poco más tranquilos porque cada vez que iba llegando esta fecha íbamos ya mirando cómo se venía el tiempo, íbamos mirando el día a día del pronóstico también para ver si estábamos afectados o no por esta tormenta. Ayer me preguntaban, ¿hay solamente una tormenta de Santa Rosa en el año? Y sí, porque Santa Rosa es el 30 de agosto, no hay otra Santa Rosa. Ahí está la respuesta para... Ahora tenemos otros eventos relacionados a la creencia popular, como el veranillo de San Juan, tenemos la tormenta de Santa Rosa, después bueno, tenemos Pascua, pero viste ya Pascua no es lo de antes tampoco, que también antes era así. Incluso acá en Misiones, decir Estudiantina, decir Fiesta del Inmigrante, o decir Carnavales también. Estudiantina, Fiesta del Inmigrante, frío. Cuando en Estudiantina, bueno, tenemos frío. Cuando en la Fiesta del Inmigrante, tenemos frío. Claro. O para los Carnavales, alguna tormenta, algún fuerte chaparrón tenemos en algunos de los días de Carnaval. Son otros los parámetros ahora, claro. Se ha institucionalizado acá ese tiempo, claro, tomándolo de otro parámetro, ¿no? Claro. Y Fabio, ¿podemos decirle adiós invierno ya? ¿El frío, digamos, desaparece? Sí, mirá, frío intenso, frío intenso de heladas. Viste, ayer tuvimos heladas el domingo, tuvimos heladas ayer, tuvimos algo de heladas también hoy, ¿no? Entre débiles y moderadas. En la medida que nos vamos alejando del 31 de julio, del solsticio en realidad de invierno, las posibilidades de frío intenso van desapareciendo. Ahora vamos a tener, después de este calorcito, hasta el viernes. El sábado viene a salir más fresco. El lunes vamos a amanecer con 8 o 9 grados de temperatura. Van a descender la temperatura, pero no va a ser un frío tan intenso. Ya a partir del martes vuelve a subir la temperatura a valores cálidos. Ya a partir de ahora comienzan a intercalarse más días cálidos que de frío. Las posibilidades de frío intenso prácticamente son muy, muy, muy bajas. No te puedo decir nublas, pero sí muy bajas. Por ahí, muy bajas, puede existir la posibilidad de que podamos tener algún frío tardío, alguna invasión de aire frío tardío, inclusive hasta las primeras semanas de septiembre. Pero bueno, o sea, esto pasaría en los próximos 15 días. Después ya se va a instalar el calor completo. Y lo más llamativo de esto, lo más noticioso, yo te podría decir, de las perspectivas climáticas para la primavera, son que se va a instalar de lleno la niña. Así que las posibilidades de bajas de precipitaciones y de sequía son muy altas. Estamos hablando de un 80% de probabilidad de déficit significativo de lluvias en la primavera y en el verano sobre la Argentina, incluido, por supuesto, nuestra región, la provincia de Misiones. Así que esto va a ser lo más complicado que vamos a enfrentar en los próximos meses, la falta de precipitaciones. Eso conlleva, por supuesto, al tema de los incendios. Claro. Los incendios forestales, etcétera. Así que vamos a entrar en una complicación referida o relacionada a ese tema de la falta de lluvias. Fabio, gracias por su tiempo. Muy amable como siempre. Un abrazo, chicos. Un abrazo grande. Hasta luego. Que siga muy bien. Que tenga buen día. Fabio Cabello, titular de la OPAD, hablando con nosotros acerca de... Bueno, ¿cómo va a continuar el tiempo? Sí. Santa Rosa atenuada. Sí. Bueno, ¿cómo fue cambiando todo, no? Ya no confiamos en nada prácticamente, ¿no? Algunos días, un par de días, en los próximos, valga la redundancia, días de baja de temperatura, después... Bienvenido a verano. Verano, exactamente, con mucho calor, falta de lluvia. Gracias.